Música Los agricultores de todo el país marchan por las calles de Armenia exigiéndole al gobierno una reestructuración para evitar caer en la quiebra. Ante las veedurías y todo el país, la Cámara de Representantes presenta su balance del año. La representante por el Partido Verde, Ángela María Robledo, habló con Natalia Lara en Zona Digital sobre el estatuto del actor. Y este jueves en Así nacen las leyes con Juan Manuel Lennis, el representante Hernán Penagos habló con él sobre el sistema penal acusatorio. Y no se pierda este jueves en pocas palabras con Robinson Castillo Charris. Los esperamos en Noticias Cámara de Representantes. Gracias por ver el video.